Hola, soy Víctor del Árbol y os mando un saludo a todos los amigos de Vida Barrieta desde Barcelona, la víspera de la festividad de Sant Jordi, un Sant Jordi totalmente atípico pero que queremos celebrar aquí porque es un día muy importante para todos los que amamos la cultura y la lectura y el libro en general Decía Miguel de Unamuno que cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee y creo que en estos tiempos en los que estamos eso es más evidente que nunca Una de las ventajas de leer un libro es no solo viajar, no solo hacer nuestros muros, nuestras paredes más ligeros sino sobre todo cultivar algo tan importante como el propio pensamiento, el libre albedrío que es el fundamento de toda razón y de toda libertad Es muy importante tener un pensamiento crítico, un pensamiento solidario y un pensamiento abierto a la realidad sin caer en la resignación o en el pesimismo y en ese sentido leer un libro es el mejor regalo que os podéis hacer que os podéis hacer a vosotros mismos y a aquellos a los que queréis Así que yo os animo a seguir leyendo y ahora más que nunca apoyar a libreros, a apoyar a escritores, a apoyar a creadores porque sin cultura el mundo es un desierto Os voy a leer un pequeño párrafo muy cortito de mi última novela Antes de los años terribles, por si a alguno le resulta inspirador en algún sentido Dice así Antes de los años terribles yo era un niño feliz Por supuesto, entonces no lo habría dicho de esa manera La felicidad no se explicaba Nadie me preguntaba al despertar si era feliz Ni yo habría sabido que respondiera a una pregunta tan extraña La felicidad parecía el estado natural de la vida Algo tan obvio como que cada mañana sale el sol Bueno, pienso que en estos tiempos es un párrafo que nos hace recordar Lo frágiles que somos y lo importante que es lo cotidiano El milagro cotidiano de vivir cada día Os mando un abrazo muy cariñoso y espero que nos veamos pronto Chao